Hola, hola, corazones. ¿Cómo están? Esperando que estén muy, muy bien. Mi nombre es Karen y mi canal es Karen Lu Vlogs. Trata de limpieza, organización, decoración, estilo de vida y vlogs familiares. Y el día de hoy, si no has visto el video anterior, aquí arriba te dejo el enlace que te lleva hacia él y puedes pasar, mirarlo y disfrutar de todo lo bonito que hay en este hermoso canal. Todos mis vlogs te dejan una pequeña enseñanza para tu día a día, para tus rutinas de todos los días, para hacerla más bonita, más agradable. Así que no te lo pierdas. El día de hoy estoy aquí desde mi habitación. Les quiero compartir un poquito, un poquito más de mí, ¿verdad? Para todos. Bueno, les quiero comentar que se aproximan las vacaciones y el día de hoy quiero invitarlos a todos ustedes a que me acompañen a preparar mi maleta porque nos vamos a un relax. Nos vamos a por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Todavía no les voy a decir, pero ustedes verán dónde vamos a ir por unos días, ¿verdad? Y vamos a pasarla súper bonito con todos ustedes y a disfrutar, ¿verdad? Juntos, como siempre, corazones. Y el día de hoy, ustedes me van a acompañar a organizar mi maleta, corazones. Ustedes van a saber qué es lo que lleva Karen Lu en su maleta. Así que quédense como siempre, acompáñenme. Vamos a comenzar con los pequeños detalles. Yo les llamo pequeños detalles, pero les quiero mostrar en realidad cómo yo me organizo, cómo me gusta a mí preparar mis maletas y cada vez que viajo es lo mismo. Por eso es como un pequeño dolor de cabeza para mí hacer la preparación de las maletas porque llevo siempre una secuencia y me gusta estar en todo desde lo que les voy a enseñar a continuación. Tengo esta bolsa. Fui a la tienda Target y me preparé con todas las cosas que se necesitan, ¿verdad? Para viajar. Y lo primero y lo primordial que me gusta siempre tener, como se debe de llevar, ¿verdad? Organizado, protegido, como ustedes le quieran llamar. También por mucha sanidad, ¿verdad? Para conservarlo sano siempre. No dejar el cepillo de dientes tirado por donde quiera y más en los hoteles. No saben cómo ellos limpian, no saben si lo hacen bien o lo hacen mal. Así que uno siempre se tiene que preparar. Y de esta manera yo preparo los cepillos de dientes siempre. Así que nos lavamos nuestros dientecitos y los volvemos a poner en sus cajitas. Así que se conservan limpios y saludables. De esta manera y todo lo llevo aquí. En este container de plástico todo va preparado. Siempre camino mi descorchador de botellas por si se nos antoja un rico vino en la noche, ¿verdad? Así que siempre que viajo llevo esto. Mis cremas, por supuesto, de cara, mi rutina, todo, ¿verdad? Pero a continuación les quiero enseñar algo muy importante que como todavía vamos a viajar, ¿verdad? Pues todavía estamos en pandemia y todavía estamos con esto, ¿verdad? Que ya está pasando, ya estamos un poquito más alentaditos, pero no del todo bien. Estas son toallitas de cloro para desinfectar. Y lo que yo voy a hacer es colocarlas en estas bolsitas para cuando llegue al hotel darle una pasadita al baño antes de usarlo, ¿verdad? Para prevenir. Nada más porque a mí me gusta como prevenir, ¿verdad? No sentarme así rápido en algo que no es mi hogar, que no es como yo lo limpio, como yo. A mí me gusta hacerlo. Así que para prevenir siempre es importante prepararse. Y estas bolsitas las compré en Target. Compré cuatro. Yo pienso que es suficiente para el tiempo que vamos porque no es mucho tiempo. Pero sí me gusta prepararme. Y lo que voy a hacer es llevarlas. Miren esto. Las voy a colocar aquí en estas bolsas de Ziploc. Se cierran, se abren, se usan, se limpia cualquier cosa que necesitemos limpiar, que sintamos que no está lo suficientemente limpio, desinfectado, que podamos confiar, ¿verdad? Entonces, de esta manera... Ups, se me cayó. De esta manera vamos preparados. Y voy a llevar una en mi bolso de mano para ir limpiando cualquier cosa que necesite limpiar también. Así que... Y también por las niñas, ¿verdad? Nosotros ya estamos vacunados como adultos, pero mis hijas todavía no, ¿verdad? Y están chiquitas, así que hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Y vamos a seguir colocando estas toallitas húmedas de cloro dentro de estas bolsitas de Ziploc. Están súper, súper buenas porque de esta manera usamos una de ida que se termina, no importa. Y me gusta. Y otra que voy a llenar ahorita mismo aquí con ustedes para el regreso también, ¿verdad? Para venir limpiando las cosas alrededor, en el avión. Si tocamos algo, saco una toallita húmeda y limpio. Y así, ¿verdad? Protegiendo nuestro viaje y nuestro camino. Siempre, siempre hay que darle un poquito más de empuje a las cosas, ¿verdad? Y esta es la recomendación del día de hoy, ¿verdad? Con referente a los pequeños detalles. Esta es la manera que yo viajo, que a mí me hace sentir bien, me hace sentir cómoda, ¿verdad? Confortable. Y lo vamos a hacer aquí mismo. Así como les dije. Listo. Ya esto puede ir a la basura. Bueno, aquí tenemos también muchas cosas más, como cremas. En el hotel siempre dan crema, pero a mí me gusta llevar extra, ¿verdad? Porque el hotel da siempre unos vasitos muy chiquitos que a veces, pues, se terminan. Y me gusta llevar extra. Y llevo dos. Yo pienso que es suficiente para el tiempo que vamos a estar. Así que, también les quiero mostrar los enjuagues, que son muy importantes, ¿verdad? Con dos, yo pienso que para los cuatro es suficiente, ¿verdad? Para el tiempo que vamos a estar también. Así que, es más que suficiente. También compré estas botellitas y es para matar cualquier bacteria en las sábanas del hotel, ¿verdad? En la ropa de cama, yo le doy una rociadita antes de acostarnos, ¿verdad? En cuanto llego, yo comienzo a desinfectar todo en el cuarto del hotel donde nos quedamos. Donde sea. Siempre lo hago. Siempre. Así que, esta es muy buena, muy recomendada y hace que se le quiten los malos olores a las telas. Y nos ayuda a dormir más cómodos, ¿verdad? Como que estamos en casa. Y, por supuesto, Advils. No me pueden faltar por si me da alguna jaqueca por ahí, ¿verdad? Que tenga. Me tomo una Advil y me relajo, ¿verdad? Así que, siempre las preparo. Esto es todo en las pequeñas cosas de limpieza, ¿verdad? Durante nuestro viaje. Bueno, corazones, y continuamos con la ropa de verano. Siempre la ropa de verano, yo acostumbro a guardarla de esta manera, miren, en cajitas transparentes y la subo arriba lo más alto de mi closet porque es por poco tiempo que se usa, ¿verdad? Y de esta manera se me hace a mí súper, súper más cómodo cuando la voy a bajar y cuando la voy a necesitar y cuando comienzo a buscar. Así que, el día de hoy, ustedes me van a acompañar a buscar el vestido de baño que me voy a llevar. Están dentro de estos, tengo muchos, tengo muchos vestidos de baño, pero al final, siempre, siempre, siempre vengo ocupando este. Este siempre. Yo soy de vestidos de baños de una pieza, así que, siempre vengo ocupando por lo general este, pero también tengo este. Este color me encanta. Creo que va a ser uno de los, ¿verdad? De los favoritos para este viaje. Salidas de baño también tengo muchísimas. He hecho colección, ¿verdad? Por todo. Tengo esta que me encanta, es súper bonita, bien suave. La tengo que desajar un poco porque está un poco ajada. Tengo esta que está preciosa también. Me encanta, me encantan. Con estas plumas, está súper linda. Díganme ustedes que, ¿cómo? La miran, la miran preciosa. A mí, me encanta esa. Pero tendría que escoger un vestido de baño, tal vez, ¿sí? De este color, tal vez azul, ¿verdad? Un azul. Yo creo que por aquí tengo uno. Como les digo, tengo muchísimos vestidos de baño. Muchísimos. Creo que este y esta, vaya precioso, ¿verdad? Esta le va muy bien. Y está nuevecita. Esta no la he usado. Siempre me pongo casi lo mismo, ¿verdad? Y nunca guardo muchas cosas y no las uso. Así que creo que este y esta le va súper, súper linda. Me encantan los colores. Miren, esta es súper colorida. Es de Bahamas, de cuando fuimos. Es un recuerdo cuando fuimos a Bahamas. Súper linda. Me encantan esas fotos cuando salgo con esto así. Ese viaje lo disfrutamos muchísimo. Así que, pero creo que va a estar dentro de esta. Este también es uno muy, muy de mis favoritos porque es muy light y transparente, que me encanta cómo se mira el vestido de baño. Me gusta mucho este. Así que va a estar dentro de este. Estos dos, así, creo. Podemos hacerlo así, de esta manera. Así, 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 así. Este va a estar así. Estos conjuntos así, este o este. Y como les digo, al final de todo, siempre me vengo poniendo este, no sé, pero este me atrae. Tiene algo que me atrae siempre. Me gusta cómo se me mira el cuerpo, así que yo creo que eso es, ¿verdad? Pero también este es muy bonito. Es un negro muy sexy este. Así que veremos cuál. Ustedes van a ver, ¿verdad? Cuál, cuál, cuál es el favorito. Pero creo que vamos a ir empacando estos. Estos. Y yo los empaco así juntos, ya solo para llegar y agarrar y ir a disfrutar, ¿verdad? Ajá. No hay que perder el tiempo, ¿verdad? Ya por eso siempre todo, todos los conjuntos que hago, los dejo siempre juntos. Siempre, siempre todo unido así, ¿verdad? Y lo voy poniendo así. Como les digo, este me encanta también. Este pareo es súper lindo. Me encanta, me encanta, me encanta este. Este está súper precioso. Siempre me lo pongo con el negro. Un contraste bien, bien bonito, igual que este también. Un contraste hermoso. Así que vamos a ir poco a poco. También me lo llevo porque yo sé que al final siempre me vengo poniendo este. Ajá, 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 ajá. Yo sé. Con el que me siento más cómoda. Este short me encanta. Tiene unos barquitos de prints súper preciosos. Y miren esta camisa que le tengo que dar, como les digo, ¿verdad? Una planchadita porque está súper ajada. Pero por supuesto, ya cuando se mire más bonita va a lucir súper, súper, súper bien. Así que me encanta el cuello. Me encanta esto que es así. Miren qué bonito. Con su short. Me encanta esta combinación marinera, ¿verdad? Creo que esto sí me la llevo. Yo siempre camino mi steamer en mis vacaciones, así que siempre tengo con fe de sajar la ropa que me voy a poner. Y no la plancho desde ahorita porque meterla en la maleta es como que se deshaga de nuevo. Y lo hago en el momento que me lo voy a poner. Bueno, también tengo este short blanco que le tengo que buscar una combinación apropiada. Vamos a ver cuál será, cuál será de todas, ¿verdad? Y ya más azules, ya no. Yo creo que esta no va a ser. Ya más azules, ya no. Puede ser blanco y negro, está bien. Perfecto, se me hace bonito, se me hace agradable, ¿verdad? Creo que está perfecto también. Bueno, otra cosa muy importante que les quiero compartir que a la hora de hacer sus maletas, muy, muy importante esto que no se les va a olvidar. No se ponen los zapatos encima de su ropa totalmente. Yo siempre guardo estas bolsas zip-lops. Y siempre, por lo general en todos los viajes, siempre uso las mismas porque siempre las tengo recicladas. La uso y siempre las dejo para zapatos. Yo sé dónde están y yo sé dónde las tengo guardadas, que son las bolsas de viajes, zip-lops para zapatos. Y perfectamente las pueden reusar. Yo no veo por qué no. Así que, así de esta manera, yo coloco todos mis zapatos de una manera y trato de llevar lo más mínimo tres pares de zapatos, ¿verdad? El que llevo puesto y dos pares más, ¿verdad? Por lo más que puedo llevar, tal vez son tres más. El que llevo puesto y tres más porque incluyen también las chinelas de baño. Así que, es un gran consejo para reducir su maleta y también tener un poquito de limpieza, ¿verdad? A la hora de preparar nuestra maleta. Que no se mezcle lo sucio con lo limpio que es nuestra ropa. Otra cosa que me encantaría compartirles es este jewelry box, esta cajita para mi joyería que me ha sido súper útil para los viajes. Les quiero compartir, miren qué bonita que es. Es esta cajita rosada. Aquí llevo lo necesario, lo que voy a ocupar, lo que llevo puesto, que lo voy a ocupar siempre, todos los días, ¿verdad? Y si tengo algo especial, dónde voy a ir, dónde voy a salir, llevo cosas extras, ¿verdad? Las llevo aquí y ahí están. Ya unas puestas. Y de esta manera aquí cuelgo todas mis cadenitas, mis aretes. Esto me encanta porque quedan bien ordenaditos los aretes con sus postecitos y todo. Y solo los despego y me los coloco. Así que no se pierde nada por lo pequeñito que son los aretes. Siempre, siempre está súper, súper organizado. Aquí los anillos, que son pocos los que llevo. Y aquí para cositas como brazaletes, ¿verdad? Poner uno, dos, tres, lo más, ¿verdad? Así que es algo que les comparto de mí para ustedes. Y esta la compré en Amazon. Súper, súper útil. Súper básica también. Pequeña y vamos ordenados y en estilo. Sin tirar nada por allá, sin tirar nada por aquí, ¿verdad? Y todo lo llevamos resumido y de manera organizada. Mis corazones, espero les guste. Espero se motiven. Y esta maleta no va a quedar así de vacía. Esta maleta lleva más cosas, ¿verdad? Pero el día de hoy les quería compartir lo más importante a la hora de preparar nuestras maletas, ¿verdad? Como es la higiene personal, como es nuestra joyería, nuestros outfits un poquito, ¿verdad? Para hacerlo más rápido el viaje, pues ya les di una idea de cómo yo lo enrollo así. Porque yo siempre camino mi maquinita, ¿verdad? Para desajar todo. Y siempre va conmigo a donde vaya. Y de esa manera, pues, vamos a estar siempre sin dobleces. Dobleces. Están súper bienvenidos al sorteo internacional que tengo en mi canal. En el video anterior hicimos un en vivo. Si no lo han visto, pasen, mírenlo. Ahí están todos los requisitos que necesitan para participar en el sorteo internacional. Que va a ser entre el mes de mayo y junio. Vamos a esperar que se llene con más personas de corazones, con mucho glitter. Así que todos están bienvenidos a anotarse en este gran sorteo internacional de mi parte para todos ustedes. Con cariño, ¿ok? Gracias por estar aquí. No se olviden de dejar sus gorditos arriba. Compartan los videos. Y bienvenidos, bienvenidos una vez más a Karen New Vlogs. Corazones, corazones con mucho glitter para todos. Chao. Chao. Gracias por ver el video.